Se que piensas marchiarte ya lo se y no te detenderé haz lo que tu quieras sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar y si solo tienes ganas de hablar con gusto escucharé y si él supo darte mas amor supo llenarte mas que yo claro quise perder, claro quise perder no tienes porque disimular esas lagrimas están de mas y si tienes que irte vete guía sin embargo esperaba que te quedaras pero el agua hay que dejarla correr mientras yo me tragaba palabras que no pueden despedir y si el viento y sopla a tu favor yo no te guardaré rencor no, claro que se perder no será la primera vez hoy te vas tu mañana me iré yo seré un buen perdedor el mundo no cambiará alguien sin duda ocupe tu lugar oh 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 Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no podía decir Y si el viento sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor No, claro que se perder No será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré Yo, seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda busque tu lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh ¡Gracias!